Música Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Señor, permítenos ser mensajeros de tu resurrección en el mundo. Aleluya. Un saludo para ustedes, queridos hermanos, recordándoles que la misión es el motivo de la existencia de la Iglesia. La Iglesia está en el mundo para llevar el anuncio de la resurrección del Señor, el anuncio del perdón de nuestros pecados. Qué importante es este tercer domingo de Pascua porque se nos presenta el rostro de una Iglesia misionera. Que no se quede encerrada. Hemos vivido días de encierro. De encierro por la cuarentena, por la pandemia. Hermanos, por lo menos espiritualmente hay que salir. Cuántas veces compartimos mensajes por los medios de comunicación, por el teléfono, mensajes de broma, sentimientos. Evangelicemos también a través de los medios. Porque naturalmente la alegría que tenemos no es para nosotros, es la alegría de la Pascua de Cristo. Naturalmente habría que salir a los caminos, los caminos del mundo, cuáles son el trabajo, el estudio, las relaciones sociales, la familia. Ahí hay muchos que están entristecidos. Hay que darles ese ánimo de la resurrección. Por eso hoy Pedro, de nuevo, en Hechos de los Apóstoles, proclama diciendo nosotros somos testigos de estas cosas. Un testigo es alguien que, como los mártires de Guatemala, que se han canonizado últimamente, no se queda con el mensaje. Lo vive y lo lleva a través de su propia vida. Entonces ser testigo de la resurrección implica dejarse alegrar por la Pascua de Cristo y llevar esa alegría de Pascua. No sólo con palabras, con hechos de amor también. Dice el Salmo 15, Señor, enséñanos el camino de la vida. El camino de la vida es el camino que nosotros encontramos siempre, pero podemos llenarlo de vida, con mayúscula, cuando nosotros, en lo que hacemos, llevamos la presencia del Señor. Qué hermoso lo que dice San Pedro en su carta. Dice a los cristianos, ustedes vivan como hijos del Padre, respetándose unos a otros. Cómo lleva un mensaje el cristiano, cómo anuncia lo que cree, bueno, no con palabras, sino con una vida nueva. Temor filial, respeto de unos a otros. Si tratamos a los hermanos de manera diferente, con mucha más generosidad y amor, comprenderán que Cristo está vivo. Y naturalmente, hermanos, hoy es el domingo hermoso del camino de Maús. Los discípulos caminan apesadumbrados, angustiados. ¿Cuánta gente no está angustiada por el coronavirus? ¿Cuántos no están encerrados en su mundo y van por la vida como derrotados? Dios, acércate tú, haciendo presencia de Cristo, y dile ciertamente que la resurrección ha ocurrido. Cristo se acerca, levanta el ánimo de sus discípulos, hermanos, y sobre todo en ese momento tan importante de la Eucaristía, el Señor se revela. Muchos han dicho, pues no he podido comulgar, ha sido una semana santa tremenda, ahora qué hacemos, ahora acerquémonos al Señor. Y si podemos, recibamos esa presencia suya. La Iglesia Católica siempre reconoce a Cristo, no solamente en la palabra, sino sobre todo en la fracción del pan, en la Santa Comunión. Vivamos, pues, este domingo como un domingo también de misericordia, ¿no? Bueno, misericordia y misión, misión y misericordia, vayamos. Regresemos como aquellos discípulos que de noche se regresaron a Jerusalén a decir, el Señor ha resucitado. Y encontraremos a muchos que ya esperaban esta maravillosa noticia. Caminemos con Él. Dejemos la ceguera y percibamos su presencia en el camino de la vida. Y seamos misioneros de muchos que necesitan que les digamos, sí, el Señor camina con nosotros y está en el pan de vida. Aleluya. A María Santísima la saludamos diciendo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No despreste nuestras súplicas de nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Aleluya. A María Santísima la saludamos diciendo, bajo tu amparo nos acogemos, oh Virgen gloriosa y bendita.